Sí, perfectamente. Mira, lo tenéis también aquí en el vídeo. Si lo queréis ver ahí... No sé. Esto es más complicado. Mira, a ver cómo te explico. ¿Te das cuenta que está el prado este grande de abajo? Sí. Primero sin prismáticos. Vale. El prado grande de abajo. Hay una franja que es el río de vegetación y un prado que sube en diagonal. Sí. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. 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 Gracias por ver el video.